Soy tan sola, al estar a tu lado, eres tú esa persona, no me importa, sola yo soy la toma, la única que hace llorar, no sola yo estoy aquí, adelante, todavía no sé qué, me voy a entender como yo te he estado, acabando con locura como estaba, de vida, de vida, tampoco, no sabía qué debo pensar, Que no puedes solo mirarme solo una vez Si solo tomas un vistazo a mi mirada Mi cabeza a mi manera Es un pecado solo Me extraña que echarte menos Me extraña que solo amándote yo misma Tú eres la única loca Tú me estás diciendo que te olvido y yo no te puedo olvidar Como yo te podía olvidar, tan solo tú para mí eres el único Como yo amándote con locura como estaba perdida La vida tampoco sabía en qué debo pensar Yo no me cae nunca Que te busco con una tonta hora Te gusta la cama O cubre incluso No me cuento Y me arrepiento A mí misma solamente hay uno en este mundo Es imposible sin ti No es lo mismo para ti No soy suficiente buena para ti Yo de saber estoy bien más que nadie Pero yo te amo a ti más que nadie en este mundo Como te estoy extrañando con la loca Al día cualquier cosa se trata de ti Por favor, mire su cabeza A mi manera Simplemente mírame Dándome a mi casa Yo solo soy la tonta La única que te mira Que te he busco con una tonta Que te busca con una tonta Dándome a mi casa Y me arrepiento Que te busco con una tonta Y o te gustó la alcuna Que te busca con una tonta Gracias por ver el video.